Práctico, producción, co, 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 company, Yoruba, Yoruba, Yoruba Papi, es hora que reflexiones, que la vida no es como tú lo piensas, ¿oíste? Macho, esto es dedicado a ti, a mis consultes en Martín, procesos de la vida, muchas 3 de diciembre, nace un chico pesando un kilo, 7 vecinos Para sus padres estaba más muerto que vivo Pero gracias a Dios pudo sobrevivir entre pensamientos negativos He visto mucho sufrimiento, pero como esta historia nada ha parecido Su nombre era Francisco, le decía ansisto Por su padre que murió a las 12 amadas de la haber nacido El pobre ni tan siquiera pudo ver crecer alico La madre tuvo que hacer de tripas corazón para criación a Francisquito Su esposo era contra propista, ella trabajaba en un dentista Pero siempre fue realista, sabía que su sueldo mensualmente no la alcanzaría Hasta que un día empezó el tráfico de medicinas Fue como único pudieron mantenerse unos cuantos días A las dos semanas por desgracia fue descubriente y despedida La vida es una gaja de sorpresa, donde el ser humano peca, donde el aire que respira es mierda Muchos viven comiendo, todos viven constantemente en guerra Somos tierra, un poco la no existencia La vida es una gaja de sorpresa, donde el ser humano peca, donde el aire que respira es mierda Muchos viven comiendo, todos viven constantemente en guerra Somos tierra, un poco la no existencia Pasa los años, a veces la madre envejece, Francisco crece Termina la escuela siendo uno de los más sobresalientes A pesar de sus problemas personales, ser un chico inteligente Su gran sueño era ser un periodista Eso fue entrevista, lo mismo un presidente y un artista Pero no siempre en destinos como se imagina A veces tiramos una piedra y nos cae encima La realidad de la vida en trostáculo y corta vida La de Francisco cambió las avenidas Aquel sábado su cuerpo fue apuñaleado en una oscura esquina Fueron dos pinchazos, uno cerca del pulmón, otro en el brazo Lo confundieron con uno de otro bando Pero por suerte no era su día marcado Los delincuentes salieron chiflados Andaste cuenta que habían errado Era demasiada la pérdida de sangre Frank cayó desmayado A la madre le dio un infarto Arreiteraste de lo que había pasado Ahora era un joven desamparado En el hospital todos miraban asombrados y asustados A ver a aquel chico sangrado Rávidamente fue auxiliado por un cirucano Frank no comprendía lo que había pasado Solo se preguntaba por qué injustamente fue atacado La verdad que la calle está de madre No se puede ni salir a la esquina ya Mira lo que le mandó a este chiquito La vida es una caja de sorpresa Donde el ser humano peca Donde el aire que respira es mierda Muchos viven con miedos Todos viven constantemente en guerra Somos tierra a poco la no existencia Pasa cinco meses En mi cabrón siempre burló a la muerte Su forma de pensar ahora es diferente Tu sueño de ser periodista se desfanece Transformándose en una vida amarga Sin esperanza Solo pensaba en la venganza Frank llegó a subir de casa Sin pensarlo dos veces Cogió un gamba blanca Salió de prisa pidiéndole a su santo Que lo resbaldara Campanario número cincuenta y cuatro El gueto de Alberto Prieto Más conocido como el Greco Era uno de los asaltantes Fue la información que Frank obtuvo Sobre ese variante Esta tarde a todos fue infaltante Alberto se encontraba jugando Con un bilete Con otro meca y trepe Cuando de repente Yo tocaré la puerta de su gabinete Abrió la puerta sin saber Que era la muerte Todo fue en fracciones de segundo Solo pudo sentir Como poco a poco Se iba al otro mundo Pero si él te puso lazo profundo Frank se dio la fuga Pero esta vez no tuvo suerte alguna Afuera ya no esperaban las patrullas Diciéndoles Fuerte puñalas a las manos Ponte de espalda Estás arrestado No quiero oír tus palabras A la semana fue sentenciado A 20 años de prisión Por su buen comportamiento A los 16 salió En la puerta de salida Había parqueado un amedrón Cuando de repente Frank escuchó Oye Frank Hola ¿Te acuerdas de mí? Aceres No Aceres Te no me acuerdo de ti ¿Quién eres tú? Aceres Yo Lazarito El que estudió contigo en la primaria Con padres Me decían el chiqui Coño Lazarito Aceres Chiqui Hola mis hermanitos ¿Qué te hace por aquí? No Aceres Los colegas me dijeron Que tú salías hoy Y pase a recogerte Dale monta Para que no coja guagua No si Dios Vamos echando Coño Aceres Se volvió a chivar esto Espera Déjame buscar una cosa Para arreglarlo Oye esa pistola Lo que pasa es que Al que tú mataste Ese era mi hermano ¿Oíste? La vida es una caja de sorpresa Donde el ser humano peca Donde el aire que respira es mierda Muchos viven con mierda Todos viven constantemente en guerra Somos tierra popola No existencia La vida es una caja de sorpresa Donde el ser humano peca Donde el aire que respira es mierda Todo es mierda Que pasaban en hechos reales Así es como pasan los guardios vaginales Práprápráprá Tico athetic Oye Barba Desd dela Estrear Estrear